Notario, saliente y entrante de Arauca se encuentran en el respectivo empalme Orlando Castellano, quien actualmente es el titular, cumplió la edad y se retira a disfrutar su pensión. Durante esta semana se encuentra en el proceso de empalme el notario saliente y el entrante del municipio de Arauca. El notario Orlando Castellano se retira del cargo por cumplir su edad como funcionario público. Sí, gracias a Dios ya estamos entregando, yo creo que el viernes ya está el nuevo notario, el doctor Cotrina, y pues me iré a ponerme mis chancletas y mis bermudas en buen uso del retiro ya pensionado, gracias a Dios. El araucano Orlando Castellano, quien se desempeñaba como notario único del circuito de Arauca, al cumplir sus 33 años al servicio, decide retirarse de su cargo. 33 años y medio, aquí sirviéndole a los araucanos con mucho amor y mucho cariño. ¿Cómo es la experiencia de notario en el departamento de Arauca, sobre todo en la capital? De notario, una experiencia muy chévere, porque de aquí le colabora uno mucho a su pueblo, porque el notario ese tiene que ver desde que nace hasta que se muere la persona. Es una experiencia muy linda. A partir del fin de semana, Orlando Castellano no seguirá ejerciendo más su cargo como notario único de Arauca. No va, no va. No va a descansar, ya son 44 años de trabajo, ya es justo y necesario retirarme. Por último, le dijo a este medio de comunicación que después de sus 33 años de trabajo, se dedicará a descansar y pasar más tiempo con sus seres queridos. No va a descansar. No va a descansar. No va a descansar. No va a descansar. Gracias por ver el video.